Música Música Desapareció de pronto en una avenida de doble sentido o sin sentido. Con sol o sin sol, yo no estaba así de pronto. Hay viento, que no lo maten por si ves su muerte. Llévate su nombre como sello en tus talones y déjalo prendido en todas partes, en cada casa, monte, piedra o cabeza congojada, en cada hermano que no encuentres a la mano. Recoge su gajiola y repítelo por calles, callejones, andariegos, repletos de sudor y llanto. Di que hay un Oscar César deshojado y cautivo con su celador injertado en el costado. Ya no reces, ya no reces, madre, corazón en fango, ya no. Cuatro autos de oculta procedencia mutilaron ese andar estudiantil. Ese libro febril a flor de puño. Las culatas se estrellaron en la cara y los golpes cayeron como truenos. Truenos de sangre en la caja de tu cuerpo, carcajada en mano. Te esposaron tu derrota. Tres años de presidio no bastaron para ellos. Ahora te desaparecen. No sé si para siempre tu nariz será un río de Tehuacán con gas por donde navegará hasta lo que no sabes, a fuerza de manguera envuelta en los nudillos que se estrella en tu anatomía. Dirás nombres y ocasiones que no aprendiste en tu carrera frenada a electrodos de picana. Tu enamorada testicular. Que no lo maten, viento. Que no lo maten por si ves su muerte. Grita ráfagas de su nombre, polen, y que germinen los oídos. Que todos sepan que en este país descongelaron la muerte institucional, que la represión en carro antena cabalga, desfasando risas escolares. Tres años de prisión no pagaron tu culpa. Ahora te tienen amordazado en un cuartucho insalubre. Ay, campo militar número uno, hogar o tumba de mi hermano, responde si está contigo, si tiene vida. Hasta cuándo serás habitante carcelario. Hasta cuándo fraternal te abrazaré la sangre. Espero que no seas un peregrino nauseabundo con tus neuronas trituradas bajo el brazo.